¿Qué onda Banduki? ¿Cómo están mis chavos? Bienvenidos a este nuevo video, les tengo cosas bastante buenas porque se habló muchísimo de lo que se viene para zombies en una entrevista exclusiva, un reportaje que sacaron en el canal de Treyarch, pueden dar todos los detalles los desarrolladores de lo que se viene para los diferentes modos Multiplayer, Warzone, el pase de batalla y zombies muchachones, así que yo que ustedes voy abrochándome los cinturones, dejando ese poderoso like Voy a comprar una playerita poderosa en color negro y vamos a darle Bueno Banduki, pues primero lo primero, va a haber una nueva animación en el menú, donde nosotros vamos a poder ver ahora como este outbreak o este camino desértico con una luz roja como si estuviera atardeciendo, creo que esto tiene un poco que ver con lo que va a tener lugar en el easter egg Sale un orden en la parte de atrás, creo que va a estar bastante interesante, me gustó este menú, la verdad se ve bastante, bastante sabroso Pero entramos de lleno ya con el tema de la entrevista, ¿qué es lo que dijo Treyarch? Bueno, esencialmente que se viene este nuevo mapa de Outbreak, enseñaron yo un poquito más de cosas, más de animaciones de cómo se ve el mapa Ahí lo están viendo en la pantalla, fue una entrevista donde los desarrolladores explicaban que este mapa o esta zona nueva va a estar ligada con el nuevo easter egg que se viene para Outbreak, el cual sale el día de mañana, ya mañana empieza la cacería del easter egg a las 12 pm de la Ciudad de México y ahí vamos a poder nosotros pues ir descubriendo las cosas que se vienen para el siguiente mapa tradicional de ROM Esencialmente dijeron que todos los acontecimientos de este segundo easter egg de Outbreak son clave porque van a poner en situaciones a varios personajes que van a desencadenar en el siguiente mapa de ROM Es decir, es precuela instantánea, es literal lo que pasa justo justo antes de que nos veamos al mapa de zombies Mauer der Totten, el cual va a tener lugar en Berlín Pero hablando de Berlín, ¿quieren ver un poco más? Enseñaron unos cuantos segunditos de lo que vamos a esperar Es muy breve lo que enseñaron, da mucho el ambiente de Machine, oscuro, los pilares como grises, grafitis, etc Pero bueno, pues ya se pueden dar un poco la idea, va a ser un mapa ambientado en Berlín Va a continuar con la historia y lo que mencionan es de que el escritor de la historia dijo que en este mapa En el mapa tradicional de rondas, que se viene a mitad de temporada, esto es en el mes de Julio Julio viene el mapa tradicional de rondas de Berlín Ahí vamos a tener las diferentes agendas de personajes reveladas Es decir, que algunas personas dentro del requiem no necesariamente quieren pelear contra Omega Sino tienen algunos puntos y agendas y objetivos muy particulares que puede que vayan a hacer varios giros de tuerca Mismo caso con Omega, se van a ir revelando diferentes agendas de Valentina, de Krebchenko Que tal vez no son las que la Unión Soviética quiere Y eso va a empezar a causar diferentes conflictos Además de que van a haber malos más malos Buenos más buenos Y personajes que se van a ir revelando Entonces, parece que con toda historia va a venir mucha información en este nuevo mapa de rondas que viene en Julio Mauer der Toten Y bueno, pues vamos a ver, pues estar pendientes a ver qué es lo que pasa Les digo, es lo único que enseñaron al menos ahorita este pequeño vistazo Conforme pase el tiempo seguramente se irá conociendo un poco más Y obviamente también depende de lo que veamos en Outbreak Que han mencionado mucho de que están muy ligados Entonces seguro ahí la cinemática nos va a dar un muy buen pie de lo que va a pasar Bueno, y dentro de toda esta plática Craig Houston, el escritor, estaba súper emocionado platicando cosas del mapa Al grado que empezó a hacer spoilers fuertes del mapa Y tuvieron que bloquearle la boca y lo que estaba diciendo Porque ya se estaba propasando con los spoilers O sea, enloqueció y se puso a platicar así de No, y es que esto es lo que Esta es la cosa más ambiciosa que hemos hecho por tal razón Y pues la bloquean Y bueno, hay muchas cosas que se ve que platican entre ellos Que pues claramente Pues las dejaron como troleada porque no se escucha nada ni se puede ver, ¿verdad? Ahí pueden ver en el fondo Pues un poco como hablaban y se les iba borrando la boca Entonces pues ni siquiera se escuchaba Y sonaba el clásico tit de fondo Que bueno, pues no sabemos qué decían Pero eran seguro spoilers de lo que se viene en el easter egg Y en el mapa de rondas Por otro lado también Craig Houston, les digo este, el escritor de la historia Tuvo una entrevista con Natalie Natalie es la actriz de doblaje que hace a Samantha Como dato curioso Es la misma actriz que la doblaba de chica Hacía una voz de infante cuando le tocaba ser niña Pero es la misma actriz Solo que ahora cambió De hecho un poco cuenta la historia De cómo pues ella iba como a grabar a Samantha Y pues iba ya con la mentalidad de ser niña Y de repente el escritor le dijo Oye, ¿qué crees? Pero ahora ya estás más grandecita ¿No? Y pues obviamente tuvo que practicar la voz Y hacer como una nueva personalidad Para esa Samantha grande Pero a mí me llamó mucho la atención De que han estado mencionando mucho a Samantha Y el hecho de que la hayan traído aquí Como para... Pues no sé Como una entrevista super random Que nunca ha pasado en todas las... Pues... Broadcasts y reportajes Que ha sacado Trillac en su canal Jamás ha metido a los actores de doblaje Hasta el momento en el que mueren Como por ejemplo Cuando sucedió Tag der Totten Hicieron que fueran todos los personajes Pues justamente A una entrevista Platicar con el escritor Y con el equipo de Trillac Y se soltó la chilladera Se soltó todo el asunto Porque pues era el adiós de los personajes Me da un poco de cosa De que creo que Samantha se va a morir amigos Es especulación No lo sé Lo estoy sacando completamente del trasero Pero... Solo siguiendo un poco la idea Y cuando empezaste a escuchar toda la entrevista Hay una parte En el momento en el que Como que Craig Houston le dice Muchas gracias Por tu dedicación Por tu apoyo Y por siempre Por ser una gran amiga En ese momento Se ve como que cortan Porque le dice Por favor Nada más No vayas a llorar Y la chica esta Se ve que se está aguantando las lágrimas Y le solo dice Agarra y sonríe Y dice Muchas gracias Entonces fue un momento medio raro Porque dije What the fuck En que momento una entrevista Terminó con chilladera Y pues como con agradecimientos Y toda la onda Entonces Creo Que Samantha Va a colgar las chanclas O es mi teoría La pongo hot take Así en caliente Sin mucha evidencia Pero por lo que pude ver aquí Se va a morir En el segundo mapa Perdón Bueno no en el segundo mapa Sino en el mapa Que viene de julio Mauer der Totten El que está en Berlín Tradicional de rondas Yo creo que Samantha O se nos muere O se nos va al lado malo Algo va a pasar con Samantha Fuerte Que pues es un poco La dios tal vez Para esta actriz Y por eso El tema de la despedida Los comentarios positivos Y pues la chilladera Que se los va a poner ahorita Para que lo chequen Pero fue súper súper rando Julie It's always a pleasure To work with you And to talk to you I do consider you Not only one of My favorite collaborators But also a very very good friend Don't you dare start crying Thank you so much For everything you've done Over the years For this amazing Experience Thank you I stopped myself From crying The feeling is mutual You fight like Good Russian bear You know Over ten years This has become Part of our lives And thanks For letting us Be part of yours I didn't know You were going to do that I know I thought we were doing Characters Beautiful I Yes Thank you so much For letting us Into your homes It's hard to scream When I'm crying Yes Thank you guys For an amazing journey And I guess For the last time Hurrah No lo se Dejenme que pisen En la parte de abajo Es mi hot take Mi tomada rápida De lo que yo vi Y digo que Samantha Va a morirse En esta temporada Muchachos Y si no es en esta Pues ya muy pronto Entonces Vamos a ver Que piden ustedes En la parte de los comentarios Háganmelo saber Que onda con Eddy también Richtofen para regresar Richtofen niño No lo sabemos Vamos a ver Que pasa Pasen a chiles Sigan mi twitter Nos vemos el día de mañana Con la casa idea Del easter egg A las 12 horas De la ciudad de México Aquí voy a tener ya Un evento programado Así que no se preocupen Vayan al canal Activen la campanita Piquen en suscribir Y síganme en mis redes sociales Porque ahí les traigo Toda la info Dos avisos rapidísimos Obviamente siguen mi tiktok He estado subiendo Nuevas cosas Memesillos Todos los bugs ¿Se acuerdan? El bugueo de mi tapoticón Lo migré para allá Porque es más divertido Y le he ido muy chido A los videos Entonces siguen mi tiktok Ahí subo tonterías De zombies nada más Entonces si les gusta Ver memazos Ver bugs De como atravieso Paredes y cosas random Ahí se la van a pasar bien Y obviamente Vayan y compren Sus playeritas Que están ahí En la tienda De los socios Está el link en la descripción Comprenlas Tienen envío gratis Y compran poster y playera Ya hay todos los tamaños Blanca, negra El color que a usted le guste Joven Va a ser chido Y nos vemos ahora sí En la siguiente Bye 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 Soyiss